Buenas chicos, bienvenidos a una nueva serie del canal. En este vídeo especial y corto os voy a presentar al protagonista de ella, a Michael Laudrup. Muchos me habéis pedido un Road to Glory, es decir, una serie de Ultimate Team más allá de las reviews, en la cual partimos desde la nada y llegamos a ser grandes. Esta es mi idea de ello, y algo así como lo que le pasó al Swansea de Michael Laudrup en Inglaterra, él, hombre de serena naturaleza, supo llevar al club a ganar un título, y más allá de eso a conseguir el reconocimiento del fútbol europeo de cómo hacer buen fútbol con poco. Esa es la premisa de esta serie, por eso el elegido es Michael. Mientras veis un poco de la vida de Laudrup más allá de los terrenos de juego en Nueva York, la ciudad que elige para evadirse del mundo, os diré que vosotros sois importantes. Con vuestra ayuda, Michael decidirá qué jugadores fichar, ya que el club le ha dado toda la responsabilidad a la hora de llevar el equipo. Empezaremos con poco, sí. Pero paso a paso podemos llegar a llamar la atención de los más grandes jugadores del mundo para que fiche por nuestro mundo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, el objetivo fundamental por ahora es conseguir 50 victorias. Michael es un hombre de egoísmo nulo totalmente, muy concienciado con sus seguidores, así que bueno, pues quiere, una vez llegamos a esas 50 victorias, quiere realizar un sorteo. Aún no sabe si de algún jugador de la plantilla, si de monedas para que alguien pueda hacerse con sus jugadores favoritos, no lo sabemos. Pero sí que habrá algo especial cuando lleguemos a las 50 victorias. Y la temática del... Perdón, la funcionalidad de esta serie, vamos, la mecánica de esta serie será, como digo, jugar partidos. Al final de cada episodio os pediré vuestra opinión sobre qué jugador fichar, en una votación parecida a las que hay en las reviews. Y Michael se encargará de llevar esa opinión al equipo de... Al equipo, vaya. Espero que os guste la serie. Es una serie, como digo, en la cual partimos con poco o nada. Me gustaría saber qué opinión tenéis sobre qué liga usar. Creo que voy a usar un híbrido, Michael también concuerda conmigo. No hay que atarnos a una liga pudiendo usar varias ligas y tener un equipo con una compenetración alta. Michael ya se encargará de eso. Y lo dicho, espero que os guste la serie. El primer capítulo llegará esta semana, por supuesto. Y nada más. Un abrazo y un saludo.